Estamos con el atleta tutorense Mariano Sete, quien el pasado domingo corrió la maratón internacional de 42 kilómetros en la ciudad de Buenos Aires. Una performance importante, una preparación imagino muy complicada, teniendo en cuenta esta maratón que tuvo lugar el domingo ante más de 10.000 atletas que vieron de todas partes del mundo. Mariano, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Muy bien. Sí, fue una experiencia muy linda, que soñaba hacerla hace bastante, esta de Buenos Aires. Fue, me preparé muy bien. Pensaba en hacerla en otro tiempo, pero me gustó el tiempo que la hice y tuve un problemita a los 25 kilómetros, que me dolió el pie con una botella y bueno, mi cabeza dijo, tiene que llegar y llegó. Mariano, esta tu segunda experiencia, 42 kilómetros, hace dos años habías corrido en Rosario 42. Sí, sí, en 2017 corrí la primera vez, que lo hice en 4 horas 9 y fue una linda experiencia acá en el día de la bandera. Perfecto. Bueno, y ahora mejoraste el tiempo, 4 horas 0-3. Sí, mejoré, sí. Al tiempo que le hice la primera vez, mejoré 6 minutos, que es importante, sí. Mariano, ¿cómo fue tu preparación? ¿Los días previos o las semanas previas? ¿Intensificaste el entrenamiento? ¿Cómo fue todo eso? La preparación, no solo de la cabeza te preparás para una carrera tan importante, sino también en lo físico, ¿cómo lo trabajaste vos? Sí, en lo físico he salido a entrenar, pasada de 200, de 800, de 1000 metros para agarrar velocidad, después hace fondo de 15, de 20, de 33 kilómetros, y después regulando de 5 kilómetros, de 6, durante 6 meses, 7. Lleva una preparación bastante mala, comida también, una nutricionista también que me da de la alimentación, bueno, mi mujer que me hace la comida, que tienen que ayudar, y bueno. Todo eso. Todo eso. Sí, el gimnasio también, el gimnasio también, que Víctor también me dio una buena mano, en estos últimos dos meses, y bueno. Fue todo un conjunto de cosas, nutricionista, familia, entrenamiento intensivo, portuctoras en los alrededores, y también, bueno, Víctor Alarcón, que también hay en el gimnasio. Sí, sí. Fue todo. Sí, es verdad eso, la ayuda que dé un profesional, que te dé un apoyo, que lo amigo, me emociona. Es muy importante esta parte, Mariano, porque tiene mucho que ver esto, ¿no? Con haber llegado a la meta, ¿no? Me imagino ese momento, porque aparte tuviste la oportunidad de ser acompañado en los últimos instantes de la carrera, me imagino la emoción, teniendo en cuenta que había otros totorenses, como Eduardo Rivas, Chingolo, su hijo Nico, también estaban por ahí, y te fueron a, bueno, a recibir, a ver, Mariano. Ese momento fue increíble, ¿no? Sabía que iban a ir, y bueno. ¿Qué más decirte? Mirá, dale a ir y va. Seguro, muy importante, Mariano. Todo esto, te felicito, obviamente. A seguir fue tu primera carrera en el año, porque habías estado parado. La segunda, porque fuimos al puente también, que Chingolo debutó con el puente de Rosario Victoria, que 14 kilómetros hicimos, y bueno, fue muy emocionante verlo llegar con su edad, entrenar. Seguro, muy emocionante. La última, Mariano, te dejo tranqui. Esta maratón importantísima, que ganaron kenianos, caballeros y damas, tuvo tanta importancia que fue clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene, así que, para que la gente sepa la envergadura de lo que fue esta maratón, y fuiste el único totorense que ahí estuvo. Sí, sí, fue un orgullo saber que en la maratón internacional, que clasificaban a los Juegos de Tokio Olímpico 2020, clasificó el argentino, muy bien merecido, porque, y bueno, tuvo la medalla de plata sudamericana, el segundo sudamericano que llegó, y el primero fue el paraguayo, con dos horas, creo que dos horas, diez puso el paraguayo, y él dos horas, once. Y bueno, ¿qué más decirte? Quiero agradecer a mi novia, a mi familia, a amigos que no pudieron estar, a la familia arriba, Paulito Caballero, que me ayudó mucho de allá, de lejos, y bueno, muchas gracias a vos por hacerme la nota, me emociono porque sabés lo que es esto, y uno lo hace de amor, de corazón. Seguro, seguro. Y bueno, y quiero agradecerle a Víctor, que me dio un mes gratis en el gimnasio, que es un, ¿cómo te puedo decir?, es un orgullo para mí, para que me brinden eso, ese espacio. Ese espacio, sí. Gracias, Mariana, mucha suerte, y a seguir, es muy bueno. Muchísimas gracias, Gerardo, y tengo una promesa con vos, que te la voy a cumplir. Muy amable, gracias. Está bien, gracias. Muchas gracias a vos.